Nadie atenta contra nuestro patrimonio natural. Hoy estamos en Caquetá, a 37 kilómetros del Parque Nacional Serranía de Chiribiquete. Aquí, en el marco de la campaña Artemisa, donde hemos logrado controlar 1.461 hectáreas de deforestación. Yo quiero hablarle a todos los colombianos y decirles que gracias a un trabajo articulado, integrado entre las fuerzas militares, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, hemos podido lograr estos resultados de la campaña. En una hectárea podemos encontrar alrededor de 800 a 2.000 especies de árboles. Y para poder regenerarse, para poder recuperarlas, necesitamos alrededor de 50 a 200 años. Quiere decir que ninguna persona de esta generación va a poder ver esa recuperación. Y hoy hemos logrado unos grandes avances, grandes resultados. Este es un corredor ecológico muy importante para nuestra biodiversidad. Estamos trabajando desde el Estado con el mandato que ha dado nuestro presidente Iván Duque de detener la deforestación en el marco de muchos de los pactos que se han hecho, como el Pacto de Leticia. Un mensaje a todo el mundo de que nos unamos, de que trabajemos, a toda la población civil y a todas las redes de apoyo ciudadano que nos han apoyado a denunciar este tipo de acciones, darle las gracias, pero al mismo tiempo de que crezcamos esta red y veamos qué es lo que está pasando con nuestro planeta. El 60% de la deforestación de nuestro país está en esta región de la Amazonía. Vamos a cuidarla, vamos a protegerla. Hoy podemos ver con estas imágenes qué es lo que está pasando con nuestro territorio. Y es una obligación de nosotros, como colombianos, trabajar para frenar la deforestación de nuestro país. Hoy estamos aquí con la viceministra de Defensa, con nuestros generales, nuestros coroneles, nuestros hombres que están en el terreno día a día, defendiendo el territorio, pero defendiendo el medio ambiente, la naturaleza, la diversidad, que cada vez es más importante. Luego, en medio de esta pandemia y este problema mundial, hemos tenido un mayor compromiso con el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. Es importante que desde los niños, los jóvenes, los adolescentes, tengamos conciencia ambiental y comencemos a trabajar juntos para proteger y frenar la deforestación. En cumplimiento de la política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, continuamos protegiendo los recursos de todos los colombianos. Hoy concluimos la séptima fase de la campaña Artemisa con muy buenos resultados. En un trabajo coordinado con el apoyo del Ministerio de Ambiente, las autoridades ambientales, nuestras fuerzas militares, nuestra Policía Nacional y, por supuesto, de la mano de la Fiscalía General de la Nación, hemos podido adelantar un proceso de judicialización que nos permite reportar al país 10 capturas importantes de presuntos responsables de la deforestación en esta región importante. Un especial agradecimiento a nuestras fuerzas militares y a nuestra Policía Nacional, que siguen defendiendo el agua, la biodiversidad y el medio ambiente. La campaña Artemisa está diseñada dentro del Plan de Guerra Bicentenario Héroes de la Libertad emitido por el Comando General de las Fuerzas Militares, y que junto con la Policía en esta séptima fase de la campaña Artemisa se logran resultados muy importantes, entre ellos la captura de 10 personas, 6 por orden judicial, 4 en fragancia. Así mismo, el control y determinar o parar la deforestación de más de 1.461 hectáreas y la destrucción de dos puentes, los cuales, a través de unas vías que estaban construidas en forma ilegal, permitían el paso y el transporte, no solamente de las personas que estaban cometiendo estos delitos, sino también del material e insumos para cometer este execrable delito contra el medio ambiente, el agua y la biodiversidad. Es así que, de una forma mancomunada, un trabajo interinstitucional, coordinado, empezando por el Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Defensa, con la Fuerza Militar y de Policía, nuestra Fiscalía General de la Nación se logra estos importantes resultados y el avance dentro de esta campaña Artemisa. Gracias. La Policía Nacional, con nuestras Fuerzas Militares, Fiscalía Nacional, Ministerio de Ambiente, hemos realizado esa investigación que viene de un trabajo arduo de dos años atrás, con ánimo de desestructurar estas estructuras que están dañando nuestro ambiente, que están deforestando nuestra Amazonía y que día a día estamos comprometidos con la protección del capital natural. Es así, la Policía Nacional, Fuerzas Militares, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Ambiente y autoridades ambientales seguimos comprometidos en la lucha con la deforestación. Policía Nacional, somos uno, somos todos.